Escribe tu primer borrador con el corazón y reescríbelo con la cabeza. La primera clave de la escritura es escribir, no pensar. Duras son las temáticas y las escrituras automáticas. Sin ataduras, la manatura, el papel de paradas no salpica. Es un conciente a flora, sale fuera si se aleja de la ética. Muere la moral si entierra la censura, esta técnica se aplica. En altas curas, la mano y el borde en el folio se apresuran. Relatan la realidad duda de la manera más dura. Envisten con estructuras que tú nunca viste ni en pintura. Y convierten las canciones que hacen en obras de arquitectura. Mi escritura es automática, la tuya es dislexica. Aunque deje de escribir pa' producir bases eléctricas. No pierdo la práctica ni las ganas de destruir las rejas de mi cárcel mental. Ya que esta es zona bélica y jamás me planteé el abandonar sin más. Esta semilla que planteé ya está dispuesta a germinar. Ansiosa de florecer y como no de terminar. Dando sus frutos a placer los que te van a lastimar. Si mi mano escribe sola es porque actúa por instinto. Solo ya sabe reflejar las movidas que siento si lo pienso. El cerebro se agota y reia pronto, no está absorto. En mi interior pensamientos mueren lento. Conecto la escritura automática y se fuman los problemas. No te expreso, me expreso y por dentro te quema. Escribo, escribo, mi mano sigue el ritmo sola. Escribo, escribo, este instinto no se controla. Son tres manos con la precisión de un dibujano en el papel. Fluyendo solas con decisión dejándose de seducir por él. Escribo, escribo, rimas, frases, estropas. La escritura automática fluye si la mente vuela libre y huye Con el humo del mundo de los pensamientos donde el dinero no influye No olvidas que existes por completo pero solo un rato Así alcanzo en irvana escribiendo y fumando rama en mi cuarto Leptos buscan respeto y lucrarse con esto perfecto Nuestra incepción seguirá siendo la autosuperación en cada texto Fruto de la dedicación a la escritura involuntaria en mi habitación El suelo tiembla cada vez que invoco a la inspiración Puedo sentir que impulsada por mi cerebro mi mano empieza a escribir Cual esclava plasma en el papel justo lo que a él quiere oír No es tontería, es un tratamiento más de la terapia fría Y expresar se sale de dentro y es el pan de cada día Donde el poder de la palabra llega a convertirse en un arma destructiva Que nunca hace subestima Siempre que haya sido ejecutada por la mente adecuada Arruada de la forma más agresiva Que puedas imaginar la escritura automática es el deleite de las musas La excusa de los poetas pa' pasar un rato a solas Estructurando cual automata con tinta lejos de las masas Escribiendo sin descansar hasta que dan las tantas Con esto la escritura automática y se suban los problemas Sigo despreso, despreso y por dentro me quema Escribo, escribo, mi mano sigue el ritmo sola Escribo, escribo, este instinto no se controla Son tres manos con la precisión de un cirujano en el papel Viendo solas con decisión dejándose seducir por él Escribo rimas, frases, estropas Las ganas de escribir y yo nos sentamos con las mismas ganas hasta el salir del tajo Por eso arranco de guajo la página si la rima que tramo no me alucina como la encajo Es la rutina del boli y el plajo que me anima bajo la presión de mi autoestima Y la mina mana tinta con desbarbajo Porque siempre hay algo que decir aunque no haya nada que contar Por esas frases sueltas que por fin ha llegado la hora de juntar Una vez más, la agresiva y pesada artillería verbal Trayendo rapa de escajo, con este bajo no me relajo Y sabes que eso no es bueno pa' mi ritmo cardíaco jodido ma' Poseo la habilidad de escribir buenas rimas hasta estando en blanco Este es un pack con una variedad de ellas porque me jode cuando me estango Cuando no me inspiro, tengo creatividad, miro el papel, pienso en hacer De mi estilo un arma letal, de cada palabra un tiro Y él empieza a fluir de esta voraz manera como está haciendo Ahora verás, ha llegado nuestra era con nuestra edad, creo que ya no lo hay Será verdad que esta mierda con los años mejora el carete de voraz Y era cualquiera rima rápido, pero no como estas máquinas aniquiladoras que te perforan el oído Manos un peta, un boli y un papel y lo demás ya está servido Conecto la escritura automática y se esfuma los problemas Si no te expreso, me expreso y por dentro me quema Escribo, escribo, mi mano sigue el ritmo sola Escribo, escribo, este instinto no se controla Son tres manos con la precisión de un cirujano en el papel Friendo solas con decisión, dejándose seducir por él Escribo rimas, rimas, frases, estropas Y me recibe sola y no la puedo margar Viven en papiros, los colmillos de vampiros Y la con tu suspiro, estáis a tiro, date en tiro